Oh Señor, Tú me has dado un nuevo corazón Vida, me diste una nueva vida también Llenaste, llenaste mi vida de gozo y de paz Pero ahora yo te canto, te alabo con mi corazón ¿Cómo podré, cómo podré pagarte Si Tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado? La Biblia, la Biblia nos dice que Tú eres Rey Te miro y mi corazón te siente también Moriste vilmente en aquella cruz por mí Me diste nueva vida, llenaste un vacío en mi ser ¿Cómo podré pagarte Señor, cómo podré pagarte Si Tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado? ¿Cómo podré pagarte Señor, cómo podré pagarte Si Tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado? ¿Cómo podré pagarte Señor, cómo podré pagarte Si Tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado? ¿Cómo podré pagarte Señor, cómo podré pagarte